Bienvenidos a un vídeo más de herramientas contra la leyenda negra. En esta ocasión les traigo un vídeo sobre uno de esos temas que generan controversia por diferentes motivos, como fueron las universidades fundadas en la América Española. ¿Cuántas se fundaron? ¿Cuándo se fundaron? ¿Quiénes estudiaban en ellas? ¿Qué estudiaban? Todo ello es motivo de controversia, y el motivo de hacer este vídeo no es otro que el de arrojar algo de luz sobre el asunto, atendiendo a fuentes oficiales y académicas. Pero antes, vamos con la intro del canal. Comenzamos. He decidido hacer este vídeo dado que el 21 de septiembre, justamente desde el jueves pasado, fue el efeméride de la Fundación de la Real Universidad de México, en 1551, en la Nueva España, la primera en la América del Norte, y además, debido a que hay una gran controversia en las redes a raíz de un vídeo que subí a TikTok sobre la primera universidad en América, fragmento de una conferencia del gran Luis Antequera a la que tuve el privilegio de asistir y grabar, la cual, por cierto, tienen ustedes en este canal. Lleva por título Historia desconocida del descubrimiento de América. Si aún no la han visto, no se la pierdan, porque desmonta en una hora muchos tópicos hispanófobos que no se ajustan con la realidad de los hechos. Les dejo una tarjeta con enlace al vídeo en pantalla. El caso es que he creído conveniente hacer este vídeo para dar por zanjado el asunto, y como un vídeo que acudir como medio didáctico y que compartir con quienes tengan dudas sobre cuál fue la primera universidad de América, cuáles fueron las universidades de la América Española y todo lo relacionado con ellas, como las asignaturas que se impartían en ellas, etc. Para ello voy a seguir como guión un artículo del espléndido blog La América Española por Javier García de Sona Arriaga, cuyo enlace encontraréis en la descripción del vídeo. Por otro lado, y atendiendo a la información del libro Los indios, el sacerdocio y la universidad de Nueva España, siglos XVI-XVIII, de los académicos Margarita Menegús Bornemann y Rodolfo Aguirre Salvador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, los indígenas ya tenían en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, antes de la Fundación de la Real y Pontificio Universidad de México, una institución de estudios superiores. Y cuando se creó la Universidad de México, se hizo con la intención de que en ella estudiaran tanto indígenas como hijos de conquistadores. Asimismo y con posterioridad, los indígenas contaron con los colegios superiores desde Michoacán hasta Osaka, establecidos por los jesuitas que llegaron a Nueva España en 1571. El archivo histórico del Seminario Conciliar de México muestra 198 indígenas graduados en estudios superiores para el periodo de 1627 a 1822, y esto tan solo en el Arzobispado de México. Desde finales del siglo XVII se observa una presencia continua de indígenas en las escuelas universitarias, pudiendo acceder a todos los grados, los cuales veremos en detalle a continuación, otorgados por las universidades. Tener un grado universitario significaba tener un estatus jerárquico, pues concedía el título de bachiller, licenciado o doctor. Las matrículas de estudiantes demuestran que durante el siglo XVIII, la población universitaria en la Universidad de México, en Nueva España, aumentó considerablemente en contraste con la población universitaria en España. Por tanto, de la información recopilada queda claro que las universidades entonces, como hoy, conferían un estatus social y que existían becas para estudiantes universitarios ya en aquel entonces. Que igual que hoy, no todo el mundo tenía acceso a los estudios universitarios o superiores. Es decir, hoy tampoco todo el mundo puede acceder a la universidad por muy diferentes motivos. En aquel entonces el estatus social estaba marcado por el linaje, la procedencia, pero no racial. Como demuestra el trabajo de investigación de los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros, aquellas personas que accedían a las universidades ya fueran españoles o indígenas, pertenecían a las clases sociales superiores. Significa, esto que hubo indígenas que accedieron a estudios superiores mientras que la mayoría de los españoles no pudieron acceder a ellos? Efectivamente, la nobleza indígena, al igual que la nobleza española, contaba con ciertos privilegios y por tanto podían acceder a mayores cotas de poder, de estudios, etcétera, que el 99% de los españoles. Y como hemos visto, no fueron pocos estos indígenas universitarios. Dicho esto, les dejo con el vídeo dedicado a narrar cuáles fueron las universidades en la América española, cuándo se fundaron, cómo se fundaron y qué estudios impartían, entre otros datos. Que ustedes lo disfruten. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita, seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Universidades en la América española España constituyó una excepción entre las potencias europeas en lo que se refiere a la fundación de universidades en el Nuevo Mundo. Portugal no creó ninguna universidad en el Brasil durante la época colonial e Inglaterra construyó las bases de un imperio sin que por ello otorgara importancia alguna a la fundación de universidades. Una diferencia esencial con las colonizaciones llevadas a cabo en América por otras naciones europeas, estuvo en el hecho de que los españoles concibieron en el Nuevo Mundo un sistema educacional pensado para la población autóctona, al menos en sus comienzos, pero donde también tenían cabida sus propios hijos. Cuando en el año 1636 se fundó la Universidad de Harvard, inicialmente dirigida hacia el estudio de la teología, ya había en las Indias españolas una decenas de universidades que llegarían a más de 30 en el momento de la independencia. A la de Harvard le seguirían en Estados Unidos el College of William and Mary en Virginia, 1693, la Universidad de Yale, 1701 y la de Princeton, 1746. El derecho universitario español arrancaba de las siete partidas del rey Alfonso X el Sabio, primera ley de instrucción pública que diferenciaba los estudios generales de los particulares. Había, por tanto, universidades generales, oficiales o mayores, y particulares, privadas o menores. El funcionamiento de cada universidad era autorizado en virtud de su propia real cédula o bula pontificia de creación, o por ambos en el caso de que fueran a la vez reales y pontificias, como eran la mayoría. Las generales estaban sometidas al patronato real, bajo la autoridad de los monarcas y mantenidas con el erario público. Las privadas nacían de las enseñanzas ofrecidas en el convento y dependían de una orden religiosa, jesuitas, domínicos, franciscanos, agustinos, etc. Sus estudios quedaban limitados a ciertos grados y los alumnos necesitaban una reválida tutelada por un tribunal designado por el rector de la universidad general para continuar la carrera. En muchos casos, la bula pontificia precedió a la real cédula, especialmente cuando la iniciativa fundacional era de las órdenes religiosas. En otros, la corona tomó la precedencia, naciendo así las universidades de carácter real, adquiriendo posteriormente los privilegios pontificios. Así sucedió con las universidades de San Marcos de Lima, 1551, México, 1551, San Carlos de Guatemala, 1676 y San Cristóbal de Aguamanga, 1677. A partir de la bula de julio 2 del 28 de julio de 1508, Universalis Ecclesiae Regiminis, se concedió a los reyes de España el derecho del patronazgo sobre la iglesia en las tierras americanas conquistadas. La iniciativa para la fundación universitaria partía del rey, además del respaldo del papa, que por el patronato regio, en realidad, dejaba en manos de la corona española cualquier asunto relacionado con la gestión eclesiástica. Casi todos los conventos de las órdenes religiosas llevaban consigo, en la esencia de su fundación, la idea de una escuela. En el siglo XVI, las universidades nacieron sobre todo alrededor de los conventos. Absorvieron las tareas y las necesidades del momento que fueron sobre todo de naturaleza social, administrativa, jurídica y eclesiástica. Hay que reconocer a la iglesia católica gran parte de la gloria de toda esta constelación universitaria, que actuó a través del interés de sus prelados y la dedicación de sus religiosos. Pero también el Estado contribuyó poderosamente a la consolidación. y al tamaño de estas instituciones. Las primeras universidades en América Española fundadas por la corona y las órdenes religiosas en los siglos XVI y XVII siguieron el modelo de la metrópoli, sobre todo los de la Universidad de Salamanca, 1218, que destacaba junto a las europeas de París, 1090, Bolonia, 1088 y Oxford, 1096, y en menor medida los de Valladolid, 1241 y Alcalá de Henares, 1499. Según las reglas salmantinas, las facultades tanto en España como en las indias eran de distinta clase y categoría. Las mayores, cánones, derecho canónico, leyes, derecho civil, teología y medicina. En estas se obtenían los grados de bachiller, licenciado y doctor o maestro, las menores, artes y filosofía. Una característica de algunas universidades en América Española es que tenían cátedras de lengua indígena, cuyo conocimiento era obligatorio para todos los curas y religiosos que en América Española ejercieran la enseñanza. Todas las cátedras se obtenían por oposición, como en las europeas, según una serie de reglas muy complicadas especialmente pensadas para evitar sobornos y asegurar que fuesen ocupadas por los mejores candidatos. No era así en cambio en las universidades administradas exclusivamente por una orden religiosa. La influencia y aplicación de este modelo salmantino en toda la América Española puede apreciarse concretamente en los casos de las universidades reales y pontificias de México y San Marcos de Lima, en las que desde un principio se aplicaron y establecieron por constituciones las prácticas escolásticas, tal como se hacían en Salamanca, desde el contenido de las asignaturas, libros de texto, métodos de enseñanza, duración, horario de clases y ejercicios prácticos, hasta la manera en que debían celebrarse las ceremonias de otorgamiento de grados. En la Universidad de México, por ejemplo, la constitución elaborada por el rector Farfán, 1580, determinaba que los aspectos ceremoniales del método escolástico se cumplieran tal como se hace y guarda en Salamanca. Las universidades mayores de Lima y México fueron no solo las primeras universidades indianas, sino el referente de las sucesivas fundaciones universitarias. Lo que París significó en Europa y Salamanca en España representaron Lima y México en la América Hispana. Un buen número de centros universitarios tuvieron un nivel equivalente al de los europeos y jugaron un papel relevante en el transvase cultural de la Europa cristiana al Nuevo Mundo. Su vitalidad estuvo estrechamente vinculada a la alcanzada por las ciudades de la América Española, participando en su destino, tanto en su grandeza como en su decadencia. En total fueron 23 las universidades creadas por España en América y que funcionaron como tales durante todos o parte de los siglos XVI a XVIII, generalmente con la colaboración de la Iglesia, especialmente a través de sus órdenes religiosas. Añadimos al listado las dos universidades de Manila por ser filipinas un territorio dependiente del Virreinato de Nueva España. Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo, fue la primera de este tipo de instituciones fundadas en el continente americano durante el siglo XVI en la Isla La Española, por bula papal del 28 de octubre de 1538, aunque la Real Cédula del 26 de mayo de 1747 no reconocía valor jurídico a la Fundación Papal. La Universidad de Santo Domingo formó junto con la primera catedral, el primer hospital y la primera oficina de aduanas, el primer conjunto de instituciones primadas de América instaladas en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, el más viejo establecimiento español del nuevo mundo. Su modelo fue la Universidad de Alcalá de Henares, donde sus enseñanzas se organizaban en cuatro facultades, Medicina, Derecho, Teología y Artes. Esta última a su vez incluían dos modalidades, el Tribium, Gramática, Lógica y Retórica, y el Quadribium, Geometría, Aritmética, Astronomía y Música. Fue cerrada en 1824. Hoy se considera su heredera la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1866 y que cuenta con casi 200.000 estudiantes distribuidos en varias sedes. Esta universidad del estado ofrece unas 90 carreras a través de 52 escuelas agrupadas en nueve facultades. Real y Pontificia Universidad de San Marcos, Lima, Perú. Es la actual Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creada por Real Provisión del 12 de Mayo de 1551 y ratificada por Bula del 25 de julio de 1571. Reconocida como la universidad más antigua de América, al ser la que más tiempo ha funcionado sin interrupción desde su fundación. Es también reconocida por ser la primera universidad fundada oficialmente con autorización real, real cédula y real provisión. Tuvo sus inicios en los estudios generales que se brindaron en los claustros del convento del Rosario de la Orden de Santo Domingo hacia 1548, que tenían como objetivo principal satisfacer las necesidades de la formación y educación del clero en el nuevo territorio conquistado del Imperio Español. La importancia de esta institución la relata uno de sus historiadores más distinguidos. Luis Antonio Aguigura en Escudero. Lima no es solo perfume, sincienso, piedad, inquietud, bersallesca. Es también la capital de las colonias de España. Aquí llegan los hombres más representativos, sabios y eruditos, catedráticos y publicistas. Las familias más distinguidas de todos los ámbitos de América envían a sus hijos a estudiar a San Marcos o a los colegios más renombrados. El Real de San Martín, el de San Felipe y San Marcos, el de Santo Toribio o el de San Carlos, todos vinculados a esta universidad. Fue Lima, por tan razón, la capital de la inteligencia de la colonia. En lo académicos adoptaron las normas que regían en España iniciando sus funciones con la enseñanza de filosofía como base para cualquier otro estudio superior. Las primeras facultades fueron las de filosofía, teología y artes, seguidas de las de jurisprudencia y medicina, dotada en 1624, enseñando además la lengua de los incas. En Lima correspondió al virrey Manuel de Amat llevar a cabo la reforma de la Universidad de San Marcos, siguiendo las líneas de la política ilustrada trazada por Carlos III, mediante la promulgación de las novísimas constituciones de 1771. Real y Pontificia Universidad de México, México. Creada por Real Cédula de 21 de septiembre de 1551 y ratificada por Bula, Clemente VIII, del 7 de octubre de 1595. Cerrada y reabierta numerosas veces tras la independencia mexicana, debido al conflicto generado por la sucesión de liberales y conservadores en el gobierno, fue extinguida definitivamente en 1865. Inauguró sus cursos en 1533, siendo virrey Luis de Velasco. Fue la primera universidad fundada en el Virreinato de Nueva España. En un principio recibió los mismos estatutos que la Universidad de Sanamanca de España. Conformó su administración a semejanza de la Universidad de Bolonia en Italia y estableció su sistema educativo en cuanto a la división de los estudios a similitud de la Universidad de París. Tuvo cátedra de medicina desde 1578. Siguió una metodología didáctica tradicional, medieval esconástica. Existía la figura del rector encargado de intervenir en pleitos y reclamaciones que, para su elección, participaban todos los alumnos. La reforma que en pleno siglo XVII llevó a cabo Juan de la Palafox en la Universidad de México fue un intento de propiciar el acriollamiento de la estructura salamantina. Aunque fue extinguida en 1865, actualmente existen dos instituciones que pueden ser sus herederas, la Universidad Nacional Autónoma de México de carácter laica y la Universidad Pontificia de México de carácter católico. Real y Pontificia Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón Santo Domingo. Creada por Real Cédula de 23 de febrero de 1558, fue la tercera universidad real de América, finalmente transformada en seminario en 1602. La Compañía de Jesús logró la reactualización de la antigua universidad en beneficio de un colegio fundado por ella en 1703, obteniéndola de la Real Audiencia el 19 de septiembre de 1704 y por Real Cédula el 26 de mayo de 1747. La ratificación papal se daría por bula del 14 de septiembre de 1748, extinguida en 1767. Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Bogotá, Colombia. Es la actual Universidad Santo Tomás de Colombia. Creada por bula de 1580, Gregorio XIII, obtuvo el pase real de Felipe III en 1630. Cerrada en 1826, reabierta en 1855, vio cerradas sus puertas por segunda vez en 1861, restaurada por la Orden de los Predicadores en 1966, orden que la fundó y hasta hoy la regenta. Es la universidad colombiana más antigua y la quinta en el continente americano, fundada por los dominicos de la Orden de Predicadores en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Se trató de una institución educativa católica inspirada en el pensamiento humanista y cristiano de Santo Tomás de Aquino. Pontificia Universidad de San Fulgencio, Quito, Ecuador. Fundada por los agustinos en 1603, se inauguraron con los estudios de artes y ideología hacia 1708 y otorgaba grados en cánones y leyes. Se extinguió silenciosamente el 25 de agosto de 1786. Pontificia Universidad de Córdoba, Argentina. Es la actual Universidad Nacional de Córdoba. Es la universidad argentina más antigua, inaugurada oficialmente en 1623 por el provincial de la Compañía de Jesús Pedro de Oñate y mediante Bula Papal de Gregorio XV, surgiendo de los estudios superiores del Colegio Máximo de Córdoba. Durante más de 150 años desde su fundación, la universidad tuvo un perfil exclusivamente teológico y filosófico. Fue ratificada por Felipe IV a través de la Real Cédula del 2 de febrero de 1622. Pontificia Universidad de San Francisco Javier, Bogotá, Colombia. Conocida también como Universidad Javeriana de Santa Fe. Creada por breve del Papa Gregorio XV, dado el 9 de julio de 1621, otorgado a la Compañía de Jesús para fundar universidades, el cual obtuvo Pase Regio el 2 de febrero de 1622. Fue extinguida en 1767. En 1930 se firmó el acta de fundación de la Universidad Javeriana Restaurada, en la sala rectoral del Colegio Mayor San Bartolomé. Desde 1938 ostenta el título de Pontificia Universidad Javeriana y actualmente cuenta con más de 23.000 estudiantes. Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Santiago, Chile. Creada en 1622 por Bula Papal de 1619. Fue la primera universidad de Chile. Se fundó sobre la base del convento de Santo Domingo de Santiago, que como colegio impartía desde 1595 clases de varias de las llamadas artes liberales. Impartió estudios de lógica, filosofía, física, matemática, derecho canónico y teología. Fue extinguida en 1747. Real y Pontificia Universidad San Gregorio Magno, Quito, Ecuador. Actualmente Universidad Central de Ecuador. Nace el 15 de septiembre de 1622, cuando los jesuitas llegaron a Quito con fama de maestros capacitados y fueron requeridos por el cabildo eclesiástico para que se hicieran cargo del seminario creado años atrás y que impartía enseñanzas sobre lengua latina, compudo eclesiástico y canto gregoriano. Aquellos añadieron a estas materias las de Humanidades y Filosofía, con resultados positivos. Se prestigió así el Seminario de San Luis, que en corto lapso fue elevado a la categoría universitaria. La universidad fue extinguida en 1767. Real y Pontificia Universidad de San Francisco Javier, Sucre, Bolivia. Es la actual Universidad San Francisco Javier de Chukisaca, fundada el 27 de marzo de 1624 en cumplimiento de la gula del Papa Gregorio XV del 8 de agosto de 1621 y de la Real Cedula de Felipe III del 2 de febrero de 1622. Las primeras materias que se dictaron fueron teología escolástica, teología moral, filosofía, latín y el lenguaje nativo aymara. Funcionó sin mayores cambios hasta el año 1767, año en el que fueron expulsados los sacerdotes de la Compañía de Jesús. La universidad pasó a depender de las autoridades civiles y el arzobispo comenzó a actuar como canciller de la universidad. Se creó entonces la Academia Carolina dentro de la Universidad San Francisco Javier, aunque dependiendo de la audiencia y orientada a los estudios de derecho. En 1681 se creó la Facultad de Derecho y en 1789 la Facultad de Medicina. Real y Pontificia Universidad de Mérida, Yucatán, México. El 5 de noviembre de 1624 se presentaron ante el gobernador y capitán general los permisos del Papa Gregorio XV otorgado en bula de 1621 y del rey Felipe IV en real cédula de 1622 para conferir los grados académicos de bachiller, licenciado, maestro y doctor y el 22 de noviembre del mismo año se presentaron los mismos permisos ante el obispo. Fue cerrada en 1767 a causa de la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios españoles por el rey Carlos III. Pontificia Universidad de San Ignacio de Loyola, Cusco, Perú, de origen jesuita, creada y cerrada en 1621 casi de inmediato tras su apertura debido a la oposición de la Universidad de San Marcos de Lima, del Cabildo Eclesiástico y del Seminario San Antonio Abad. Fue reabierta en 1648 y extinguida en 1767. Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, Guatemala. Actualmente Universidad de San Carlos de Guatemala. Creada por Real Cédula del 31 de enero de 1676 se convirtió en la Cuarta Universidad Real fundada en la América Hispánica. Cinco años después despedida la Cédula Real, la Universidad de San Carlos inició las lecciones en cinco de sus nueve cátedras. Recibió la aprobación papal por bula de 18 de junio de 1687. Sus estatutos los redactó Sarasa y Arce en 1681, inspirándose en los palafoxianos de la Universidad de México. Tuvo cátedra de medicina ya en 1681. A finales del siglo XVIII se reformó la educación de la universidad al introducir la ciencia, química, física, anatomía y matemáticas y la tecnología de la época. Real y la cédula y breve papal de 1682 como las mayores y oficiales con todos los privilegios universitarios, especialmente los de la Universidad de Lima, los mismos que la de Salamanca, extinguida en 1886. La actual Universidad Nacional San Cristóbal de Aguamanga fue fundada en 1959. Universidad de Santo Tomás de Aquino, Quito, Ecuador. Es la actual Universidad Central de Ecuador. Fundada en 1688 por los domínicos, confirmada por breve papal de 1690 y real cédula de 1694. En 1786 fue secularizada. El 26 de octubre de 1787 entró en vigencia el Estatuto de la Real Universidad de Santo Tomás de la ciudad de Quito. Aquí se dictaban las cátedras de retórica, lengua inca, artes, sagrada escritura, tres de cánones y tres de leyes, jurisprudencia y medicina. Surgida de la fusión de dos instituciones previas, las pontificias universidades de San Gregorio Magno, jesuita, y Santo Tomás de Aquino, domínica en 1786. Fue transformada en pública el año 1788, siendo extinguida al fundarse en su lugar la Universidad Central de Quito en 1826, la cual cambió su nombre por Universidad Central de Ecuador en 1836. Real Universidad de San Antonio Abad, Cusco, Perú. En la actualidad Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Creada por breve papal Inocencio XII en 1692 y real cédula de 1697 por el rey Carlos II. Se autorizó a otorgar los grados de bachillar licenciado maestro y doctor. Es la cuarta más antigua de Perú. Por real cédula de 1816 se suspendieron sus facultades para otorgar grados y para enseñar leyes y cánones, las mismas que fueron restituidas tras la independencia por decreto supremo de 1825, estableciéndose que así sería hasta el funcionamiento del recién creado Colegio de Ciencias y Artes, para lo cual se fundó en su seno la Universidad de San Simón, la cual fue instalada el 26 de abril de 1826, acto en el cual fueron incorporados los doctores de la Universidad de San Antonio Abad, quedando así extinguida esta última. Pero por decreto supremo de 1828 se revirtió tal decisión extinguiendo a San Simón y restituyendo la Universidad de San Antonio Abad al colegio seminario del mismo nombre, aunque con carácter público. Universidad San Nicolás de Mira, Santa Fe, Nuevo Reino de Granada, fundada en 1694 por los agustinos por breve de Inocencio XII, con privilegios específicos para graduar a sus religiosos y pase real en 1703, extinguida en 1861. Real y Pontificio Universidad de San Jerónimo, Cuba, actualmente Universidad de La Habana, creada por Bula Papán, Inocencio XIII y cédula real por Felipe V de 1721. Posteriormente fue fundada la Universidad de La Habana, 5 de enero de 1728, por los dominicos del convento de San Juan de Letrán, siendo esta la primera universidad de Cuba. En el acto de inauguración se nombró a Fray Tomás Linares del Castillo como su primer rector, quien a partir de ese momento regiría las primeras facultades, Artes y Filosofía, Teología, Cánones, Leyes y Medicina. Real y Pontificio Universidad Santa Rosa de Lima, Caracas, Venezuela, actual Universidad Central de Venezuela, creada por Real Cédula de Felipe V de 22 de diciembre de 1721 y Bula Papán en 1722. En 1725 toma el nombre de Real y Pontificio Seminario Universidad Santa Rosa de Lima de Santiago de León del Valle Caracas y en 1827 el definitivo de Universidad Central de Venezuela. Es también su heredera desde 1999 la Universidad de Santa Rosa, que en 2003 se convierte en la actual Universidad Católica Santa Rosa. Universidad Pencopolitana, Concepción, Chile. Creada en 1724 fue extinguida en 1767. Establecida por el Obispado de Concepción fue entregada a la administración de la Compañía de Jesús. Real Universidad de San Felipe, Santiago, Chile. Fundada en 1738 por Felipe V que firmó el Real Decreto de Fundación, Erección y Establecimiento de una universidad en Santiago. Bajo invocación del santo patrono de la ciudad, San Felipe, aunque no comenzó sus clases hasta 1758, fue extinguida en 1839. La actual Universidad de Chile fue fundada en su lugar el 17 de septiembre de 1842. Real Universidad de Guadalajara, Nueva Galicia, México. Actual Universidad de Guadalajara. El 18 de noviembre de 1791, el rey Carlos IV otorgó la cédula real de fundación de la universidad, convirtiéndose en la segunda universidad real de la Nueva España. La institución adoptó el modelo de la Universidad de Salamanca y se inició con las cátedras de Medicina, Derecho, Teología y Filosofía. En Filipinas, Nueva España, se crearon y fundaron dos universidades. Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás, Universidad Católica de Filipinas, Manila, Filipinas. Actualmente Universidad de Santo Tomás, fundada por los dominicos Bernardo Bavarro de Santa Catalina y Miguel de Benavides, mediante permiso real de Felipe III en 1611, es una de las universidades más antiguas de Asia y, en términos de población estudiantil, es la universidad católica más grande del mundo en la actualidad. Por bula papal de 1645, Inocente X, se convirtió Universidad Real y Pontificia de las Filipinas tras la Universidad de San Ignacio. Desde entonces pasó a llamarse Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás. Iniciada como un seminario para los jóvenes aspirantes al sacerdocio, los primeros cursos que impartió el Colegio de Santo Tomás fueron los de Derecho Canónico, Teología, Filosofía, Lógica, Gramática, Artes y Código Civil. Real y Pontificia Universidad de San Ignacio, Manila, Filipinas. Su precedente fue el Colegio de Manila, Colegio Seminario de San Ignacio, creado en 1590, que en 1621 fue autorizado por el Papa Gregorio XV para otorgar grados en Teología y Arte. Dos años después, el rey Felipe IV confirmó esa autorización, convirtiendo aquel colegio en una universidad real y pontificia, extinguida en 1768. En resumen, la etapa de plenitud o conformación cultural en América Española comenzó a mediados del siglo XVI, una vez que fueron superadas las dificultades iniciales, expediciones de descubrimiento y conquista, asentamientos, emigración escasa, fundación de ciudades, etc. La civilización occidental de la mano de España comenzó entonces a extenderse por las indias de manera imparable, configurando una actuación humana cuyos efectos han quedado en las páginas más memorables de la humanidad. A pesar de la rivalidad y competencia existente entre los jesuitas y dominicos por el liderazgo en la educación universitaria, ello nos repercutió en la calidad de la enseñanza, aunque sí fue relevante el papel desempeñado por la universidad en la selección de élites. Los universitarios americanos fueron una parte sustancial del estrato social de los criollos, fundamentalmente durante los tres siglos de sociedad hispana, XVI, XVII y XVIII, y posteriormente en los movimientos de independencia de la América Española a comienzos del siglo XIX. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias.